¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Jara y hoy vengo con un haul de Temu. Es un mini haul super express y bueno, llevo varias semanas enferma, que salgo de un catarro, me meto en otro y así voy enlazando, llevo así todo el otoño. Así que a ver cómo se presenta el invierno, ya sabéis que yo cuando puedo grabo y cuando no puedo, no grabo. Así que hoy puedo y hoy grabo. Hoy me ha llegado un paquetito de Temu, que son cosas muy random y bueno, son muy poquitas cosas, pero yo os las quería enseñar porque además quiero usarlas. Así que bueno, este es un paquetito, lo he abierto para ver si venía todo y bueno, lo voy a sacar todo para no hacer ruido y os enseño. Vale, bolsita vacía y bueno, lo primero que sale aquí, lo más voluminoso, ya os digo que son cosas random que no tienen mucho que ver con la moda, pero bueno, yo os enseño lo que yo compro. Y bueno, esto que parece un embudo, lo voy a abrir, os muteo para que no os moleste el plástico. Vale, pues no sé muy bien cómo va, creo que no tiene más misterio que meter esto aquí. Esto me lo mandaron en un color random que yo no podía elegir, pero me ha tocado rojo, que me encanta el rojo. Esto es un rascador de hielo para el coche, vale, porque aquí en León muchas veces vas a por el coche, si ha dormido en la calle está congelado, porque aquí hay muchas heladas por la noche y los dos cristales, las ventanas, todo está congelado. Y no es para quitar la nieve, es para quitar el hielo, lo que es la helada del cristal. Y bueno, hay gente que le echa alcohol, hay gente que lleva un trapito mojado, agua, yo qué sé, pero el caso es que esto es como mucho más rápido y bueno, pues al parecer lo coges y... no sé muy bien si es por este lado o por este, tengo que verlo, la verdad. Pero tenía muy buenas reseñas de que no dañaba lo que es el cristal y que quitaba muy bien el hielo. Así que esto es para dejarlo en el coche y cada vez que esté helado, pues se usa. La verdad, por lo que valía, merecía la pena intentarlo. ¿Qué más? Aquí aparece un paquetito que no sé muy bien qué es. Voy a prenderme las gafas como siempre. A ver... Ingredientes, agua, sucrosa, no sé lo que es esto. Esta vez Temu me ha tardado bastante, normalmente suele tardar una semana, creo que me ha tardado algo más de dos. Entonces ya no me acuerdo y además en mi cabeza está todo mezclado, lo que he pedido en Sein, lo que he pedido en Temu. Vale, esto es un Styling Cream Brown. Ah, vale, es un jaboncito de cejas para fijarlas. Voy a abrirlo. Porque ya os digo que no he abierto nada. Lo abro con vosotras. Y esto se está rompiendo. Bueno, tengo las uñas súper débiles. Hay un, en mi otro canal, en el de belleza os he subido, os voy a subir, no sé en qué orden irá, un vídeo de mi drama con las uñas y cómo las estoy recuperando con productos del Mercadona. Así que os dejo, os dejo el enlace al otro vídeo por si os es de interés. Bueno, a ver, viene súper duro. Ah, viene con cepillito. Viene con este cepillito así un poco retorcido. Y esto es así, a ver cómo se... Ah, vale. Se abre como si fuera una cera. Y es marrón. A ver, lo voy a tocar con el dedo. Ah, pues con el dedo no hace nada, no toca. O sea, no pringa, no... Bueno, lo iba a oler, pero es que tengo un catarrazo que no huelo nada. O sea, a mí me da mucho al tema de la nariz y tal y no huelo. Pero bueno, la idea de esto es rascar un poco... Vamos a probarlo. Está rascando, ¿eh? O sea, lo estoy cepillando. ¿Veis que quedan ahí las rayas? Y con esto vamos a la ceja. Y quedan... Bueno, la verdad es que las está subiendo mucho. Quedan así como espantadillas. No sé si a mí me gusta mucho este efecto de ceja para arriba. Oye, las está dejando. Fíjate cómo las sube. Sí, sí, funciona. El caso es que yo no sé si a mí me gusta así tan subidas. No sé, tengo que... Es un poco súper rara con las cejas así espantadas. Así que bueno, le daremos una oportunidad. Y cuando esté recuperada quiero saber si huele. Porque yo lo huelo absolutamente todo. Y bueno... Os dejaré los precios. Pero yo creo que por el precio que tenía. Merece bastante la pena. Porque sí que las fijas. No las deja piezas. No sé con el tiempo. Pero bueno, lo que quería yo era poder peinarlas y ponerlas así para arriba. Pero no a lo mejor tan efecto pluma. Vamos viendo, vamos viendo. A ver, siguiente. Ah, estos son unos cepillos yo utilizo cuando me lavo los dientes. Todos los días utilizo un cepillito interdental de estos. Y yo me los estaba comprando en Mercadona. No sé si tengo alguno por aquí para que lo veáis. Vale, yo utilizo en Mercadona estos. Que son unos cepillitos. Es como el hilo, como la seda dental. Pero en vez de ser en hilo es en cepillito. Para zonas que no accedes con el cepillo de dientes y tal. Pues para una higiene un poco más profunda. Y el caso es que son un poco gorditos. Esto es interdental. Es entre los dientes y las muelas. Entonces, hay algunos que están muy juntitos. Y esto, aunque parezca finito, es más... Es muy gordito y a veces te hace daño. Así que yo quería unos muy finitos. Y vi que estos eran muy finitos. Y valían mucho mejor que en el Mercadona. Y venían más cantidad. Así que los he probado. Vienen... 200 piezas. Vienen vueltitos. Lo cual es una marca de calidad. Porque en esto se mete en la boca. Y viene... Ah, pues viene muy bien. Viene una cajita. A ver cómo se abre. Vale. Se abre por aquí. Y vamos a sacar uno. Ah, estos. Es verdad. Lo que habría sido ya el detalle es que vinieran boca abajo. Es decir, yo ahora como está tan lleno, lo tengo que coger. Pero lo estoy tocando por la punta. Que es por donde esto va al diente. Lo suyo sería cogerlo por aquí y dejar esta zona higienizada. Pero bueno. Mirad qué finito sé. A ver, vamos a ver. Voy a compararlo otra vez con el de Mercadona. Mirad la diferencia. Muchísima diferencia. Creo que me van a gustar mucho. Y creo que me van a ir bien. La verdad, y 200 piezas son... Para mí, yo no sé la gente si los usa más de una vez al día. Para mí son 200 días. Me gusta mucho. Y viene en color verdecito. Muy bien. Siguiente. Esto. No me acuerdo muy bien qué es. Producto doble side tape. Ah, vale. Es cinta de doble cara. Pero en vez de venir en un rollo, como si fuera un celo, viene ya cortado en esta cajita. ¿Vale? Y vienen así las tiras. ¿Vale? Esto viene un poco regulinchi. Porque se ha pegado este con este, con este. Bueno. En teoría, estas tiras. Estas tiras he visto que las utilizan mucho en Instagram y por YouTube y tal. Como cinta de doble cara para pegar cuadros y pegar cosas random a la pared. Un peluche, un cuadro, una pieza de marquetería, lo que sea. Y no deja rastro cuando lo vayas a quitar y no hay que hacer agujeros y soporta mucho peso. Por ejemplo, si es un cuadro pequeño con dos de estos, tiene uno grande, dos arriba y dos abajo y ya se sujetaría. Entonces, es de doble cara. Se quita uno, se pega y luego se quita la otra cara. Como cualquier cierta cinta de doble cara. Entonces, yo de todas las que he probado, ninguna pega bien. La verdad es que se me despega siempre y no aguantan peso. Y porque es que si es una lámina, solo es una lámina. Pero si es un cuadro que va con el marco de madera y tal, necesita que aguante un poquito de peso. Y yo no he encontrado nada que aguante peso. Así que vamos a probar esas que tenían muy buena reseña. Siguiente. Esta bolsita que viene cerrada y no sé muy bien qué es. Y aquí no pone nada. Ah, vale, ya me acuerdo. Son bolsas de seda tejida. Vale, vienen cinco bolsitas de estas. O deberían venir cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Son gorditas. No son de estas de holganza de regalo. Son para los jabones sólidos. Como sabéis, yo me he pasado mucho a la cosmética natural. Que tengo que hacer actualizaciones por mi otro canal. Y hay muchas cosas, muchos productos que son pastillas. Hay champús, hay esfoliantes, hay limpiadores de la cara. Hay de todo y son pastillas de jabón. Entonces, muchos de esos productos lo que se utiliza es la espuma. Lo que más limpia es la espuma. Ya os lo contaré todo en el otro canal. Entonces, para hacer espuma, esto viene, es una herencia de la cosmética coreana. Se mete aquí la pastilla de jabón, que aparte de tener un sitio donde está guardado y diferenciadas, lo cierras, lo metes debajo del agua, lo frotas. O sea, no sacas la pastilla. La frotas aquí y esto crea espuma. Entonces, luego sacas toda la espuma, dejas la pastilla y con la espuma es con lo que te lavas la cara, te lavas el pelo. Y dicen que es mucho más efectivo así. Y, bueno, por otro lado también tienes las pastillas diferenciadas y las tienes guardadas. Las puedes colgar. Yo en mi ducha tengo ganchitos donde guardo, pues, la manopla de esfoliar y cosas así. Lo engancho ahí, así que esto lo puedo dejar ahí enganchado y con las diferentes pastillas que tengo, pues, las voy guardando aquí. Tenía muchas ganas de tener estas bolsitas. Así que las encontré en Temu. Genial. Esto, pues, esto es una cosa que no necesita ninguna explicación. Son unas plantillas normales y corrientes. Estas plantillas no tienen ningún tipo de característica. Necesitaba unas plantillas. Estaba haciendo un pedido. Yo las compré en Mercadona normalmente. Así que compré estas que son mulliditas. Son así como... No son térmicas, pero son gorditas. Y, nada, pues, las pillé en Temu y ya está. Sin más, unas plantillas. Esto, unas limas de uñas porque os tengo que grabar el productos terminados que he hecho una limpieza en mis limas de uñas porque nunca sabes cuándo se han terminado las limas de las uñas. Si las puedes seguir usando y tal. Pero es que es verdad que cuando usas una nueva se nota que estás utilizando un producto nuevo. Entonces, la otra está gastada. Me pasa lo mismo con los delineadores de ojos negros. Si aprieta siempre sale un poco más. Entonces, dije, bueno, pues, voy a comprar como están tan baratitas en Temu. Venían estas dos. Que son de grano 100-180. Que son las que utilizo yo cuando tenía el esmaltado permanente. Ahora que tengo el esmaltado normal, estas son un poco agresivas. Son muy gorditas. Pero, bueno, está bien tenerlas por si vuelvo a utilizarlas. Además de pedicura sí que tengo el esmaltado permanente todavía porque ahí no tengo las uñas débiles. Y, pero en las manos sí que me pasaba a la manicura tradicional. Qué más esto, Rocino Black Swap. Este es un champú en pastilla para pelo negro. Y cada vez que lo utilizas te tiñe o, la verdad es que nunca lo he utilizado. Entonces, no sé cómo deciros si os tiñe la cana 100%. O es un mantenimiento cuando te has echado un tinte o la jena o lo que sea. Yo me he hecho jena. Y te puedes lavar el pelo con esto y espacias un poco el tiempo entre tintes. Es un, es una pastilla de jabón. Lo voy a abrir. Todo lo que os he contado es teoría porque yo no lo he usado nunca. Ahí, tengo las uñas tan mal que es que esto no lo voy a poder abrir sin tijeras. Y no tengo ninguna tijera por aquí, ¿a que no? Está precintado. Vale, viene envuelta porque esto tiñe. Si ahora lo toquetease, en teoría, que no lo sé, teñiría de negro porque tiene un poco, tiene algún tipo de carbón natural o algo así, negro, que es lo que te va tiñendo un poco el cabello. Entonces, pues lo que os decía, esto se mete en la bolsita. Le tengo que quitar el plástico, ¿vale? Lo estoy haciendo ahora para enseñaroslo. Y esto ya lo guardo en la ducha. Y cuando lo vaya a utilizar, lo mojo, lo froto, cojo toda la espuma, esto lo vuelvo a colgar y con la espuma es con lo que me lavo. Así que nada, ya lo probaré. Tenía muy buenas reseñas y es un producto bastante conocido en su campo, ¿vale? A nosotros todavía no nos ha llegado, pero hay muchos de estos jabones que son como tinte, pero que no hay que dejarlos media hora ni nada. Te lavas el pelo normal y corriente y te va tiñendo de negro. Así que nada, este es de la marca Rocino. Por si estáis interesados, ya os diré qué tal. Bueno, lo siguiente, este paquetito que no pone, ¿qué es? Cosmetics, eso sí lo pone, Lip Gloss, pero ahora la verdad no me, número 4. No me acuerdo de qué es lo que tengo. Ah, sí, 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 ya me acordará que lo he visto. Pues es que yo tenía uno. ¿Dónde está? Este. Yo tengo este y me encantó. También me lo compré en Temu en otro pedido y me encantó muchísimo. Mirad qué color es. Es un color así como rojo, pero subido tirando a frambuesa. Hace un poco granate y me encanta. Me encanta cómo se desliza, lo que dura. Me gusta muchísimo y vale nada, 2 euros. No sé, os dejaré el precio por ahí. Y dije, pues me voy a comprar otro color. Entonces me he comprado este que me gustaba mucho porque es tema naranja coral. A ver que viene muy duro. ¡Oh, qué bonito es! Voy a hacer un swatch. ¡Oh, precioso! Este es el color que yo quería. Me ha dado por los naranjas ahora y... Y voy alternando entre rojo y naranja. Mirad el otro para que veáis cómo es. Es así de los tonos que yo suelo usar. Pero este lo he usado mucho y ya está. Lo noto ya, ahora que he comparado uno recién abierto y este, este lo noto ya medio sequito. El caso es que es de la misma marca. Ahí los veis que son de la colección. Y son de la marca Pudayer Lip Gloss. Pudayer. ¡Madre mía, qué nombre! Pudayer. Y por aquí vienen los números. ¿Vale? El naranjita es el número 4 y el granate es el número 17. Y estos sí que creo que voy a pillar alguno más porque me gustan mucho. Y aunque son pequeños, porque os lo voy a comparar con uno de Maybelline. Mirad la diferencia. Estos son más cortitos, pero un poquito más anchos. Bueno, el caso, me gusta mucho la duración, me gusta la sensación en el labio. Resecan un poquitín, ya os lo digo. Pero a mí, pues no me importa porque yo me los hidrato mucho. Así que me han gustado mucho. Y creo que... Ah, sí, queda esto. Pensé que no quedaba nada, pero queda esto que está envuelto, que ahora mismo no sé lo que es. Ah, sí, ya me acuerdo. Esto llega tarde. Bueno, es un quita esmalte permanente. Es un removedor. Yo tenía uno de Madame Glam, que me enviaron ellos. Y me costaba la vida, me parecía súper corrosivo. Y dije, voy a probar alguno más, a ver qué tal funcionan. Y pedí este en Temu. Y bueno, es de la marca ZIX, ZI-XC. Y este lo probaré en los pies una vez llegado el momento, ahora mismo no. Y está duro, ¿eh? Pero bueno, no lo voy a abrir, la verdad. Tiene 15 mililitros y se supone que esto, pues le echas una capita, pues como el otro. Tengo por ahí un reel, o sea, un short en mi otro canal, de cómo quitar el esmalte permanente con un removedor de estos. Tiene, no te puede tocar la carne porque es bastante abrasivo y tienes que tener muchísimo cuidado. Pero yo con el otro tuve que echar dos o tres capas y me parecía demasiado. Y dije, voy a probar otro a ver si me va un poquito mejor. Y por eso compré este. Pero como ya me lo he quitado, que fue un drama quitármelo, ya os lo digo que lo tienes en el otro canal, pues llega tarde. Y yo de momento voy a estar unos meses recuperando uñas y no voy a utilizar el esmaltado permanente. Así que de momento no os voy a poder decir. Y ahora sí. Ahí me ha quedado la marca de la gafa. Bueno. Y nada, ahora sí, como veis ha sido un vídeo muy cortito. Eran muy poquitas cosas, pero no quería dejar de enseñaroslas. Así que nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Deja un like si te ha gustado el vídeo y yo me despido hasta el siguiente. Un besito. Chao.